qué tal amigos estamos en un vídeo más aquí en el canal hoy vamos a compartir algo con ustedes ya que tenemos un integrante enfermo que no sabemos qué es lo que tiene todavía pero ahorita vamos a preguntar van a conocer de por qué razón porque la verdad mucha estábamos ayer trabajando estamos cortando café todo calidad y tan de repente ayer por medio 10 creo si se nos enfermó un integrante del canal ahorita vamos a compartir con ustedes vamos a preguntar qué es lo que tiene ya que nos encontramos aquí en casa entonces vamos a conocer a la chui mucha la chuta grave no sé qué tiene vamos a apuntar estamos aquí adentro ya encontramos el compañero del canal la verdad y me preocupa un poco porque la rano cuando de repente ayer estábamos cortando café ayer en en el terreno está tranquilamente no nos pasamos fuimos tranquilos tan de repente empezó ella sentir un poco de dolor del cuerpo crees chui chui cómo empezaste ayer con la enfermedad que es lo que te atacó primero o te atacó gripe pero no puedo preguntar para hablar con chui ché entonces gripe que eso es ayer cuando la un las dos presos la un después de gripe que qué te dió frío habla un poco fuerte para que la gente puede escuchar frío frío qué como tú como no nos está todo el día que que hiciste ahí todo el día comiste o no has comido nada pero por que no tienes ganas de comer ¿No te han de comer? ¿Y por qué no le pruebas un plato y comí? Que te relaja porque... O ya hubieras tomado algo de pastilla. No. Tómalo. ¿No se va a tomar remedio? ¿Qué nos ha hecho? Si Chuy, ¿no te gusta tomar medicina? No. Tómalo. Si tomas medicina es para que te relajes, es para que te baja. Porque si no tomas medicina, así vas a estar tomando medicina y así te vas a relajar, todo calidad. Así, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de pastilla vamos a buscar ahorita? Pero hay que tomar para que te relaje. Pero si no, no vas a tomar pastilla ahorita. Así vas a estar mañana. O ya mañana ya vas a estar relajada, tranquilamente. Mucha, no es por comentario. Ella está aquí. No puedes que tampoco le descanse a meter. Las amarran tu boca para que puede escuchar bien. Entonces, dice que ella no ha comido todo el día. Tani, ¿pero qué no le gusta medicina? No. ¿No le gusta? No. La verdad, nuestra compañera del canal está un poco enferma. La verdad, Chuy no se levanta todo el día, Chuy. No. ¿No? No. Pero Melinda, cuéntanos un poco aquí en el canal. Ya que tan de repente nos sorprende que dice que Chuy no ha comido todo el día. No. Y tú, ¿qué tenés? No. ¿Tú también estás enfermo? No, no. ¿Gripe? ¿Pero solo gripe? Frío. Frío también. Ah, está canigla, cosas muchas. Ella es mamá de Chuy. Ella dice que ella también está parte de todo. La gripe y también el frío. ¿Las tomas de promedio? No. Y ahora Chuy no se ha levantado todo el día en la cama. Ay, está durmiendo. No ha comido de ayer ni hoy. No ha comido. Ah, bueno, explica un poco. Tú que estás aquí. Es que no se escucha aquí. Hace ruido con la lluvia. ¿Cómo le dijiste? No ha comido desde ayer. No. ¿Y ni hoy? Ni hoy tampoco no ha comido. Ah, Dios. ¿Habías algo de pastilla entonces? No quiere. Chuy no toma remedio. Oh, Chuy. Es mejor que tomes algo de pastilla. No vas a estar así sin tomar pastilla. Porque no se te va a calmar así. En cambio tomar pastilla, pues ya se te va a calmar. Te va a mejorar. ¿Toma el pie? Pues sí. Pues ya habías tomado pastilla para que te mejores también. ¿Lo tomé yo? ¿Quién va a tomar? La verdad es que como quien dice es una... Le está contagiando a todo. Sí. Buen día. ¿Sí? No, pues está bien. Hay que tomar pastillas. ¿Y Chuy? ¿Tú también? Toma pastillas. Toma pastillas, Chuy. Chuy. Toma pastillas. Ya, ya, ya. Te relaja bien. Calidad. tomas pastilla para que te relax, si no vas a tomar pastilla y no vas a comer que te cuesta tragar pastilla pastilla no es algo que te va a hacer efecto, te va a curar, te va a sanar de la enfermedad que tenés te va a bajar la calentura porque ahorita así como estás a dar, imagina todo el día sin comer desde allá entendiste, ya ves, la verdad ves, si no tomas pastillas, si te mamá va a preparar déjate, pues si, si tu mamá ya te dio pastillas no, mira, no, no, no no, 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 no pues si choy, como te di, ya ves conmigo pues, si tu mamá ya te ofreció pastilla, hay que tomar, hay que relajarla porque, como dije yo, comer es algo que no está bien, si no estás comiendo, pues, te va a hacer daño en cambio, en cambio, tomando pastillas, te vas a relajar, te vas a mejorar, ya para mañana va a estar comiendo, más al rato va a estar comiendo, va a estar tomando algo ahí ay mamá y tú tan y cuando tomas pastillas, te probas ajá ah, tú sí yo soy el largo medio ah lo pita baja el volumen solo pues sí choy esperemos que te mejores mañana lo único que te doy, estoy diciendo, güey, que tomas pastillas algo de pastillas mañana porque tu mamá va a tomar pastillas y tu mamá, ahorita lo está, como se llama, como tiene frídez, tiene gripa entonces, ¿qué es mejor? mañana ya vas a tomar su pastilla y tú no quieres imagínate, ¿tienes qué? 15 años, 14 14 años, imagínate y si tienes 14, ya viernes, como se llama, toma tu pastilla tal vez la nena, sí, más pequeña, entonces, pues pero tú ya entendés, ya porque no puedes jugar con la enfermedad no puedes ir, no quieres tomar es que una enfermedad es algo delicado es algo que hay que tomar la verdad, muchachos, es lo que yo quería compartir con ustedes nos preocupa mucho en las cosas que están pasando aquí en casa en la familia ahorita Chuy está tiene calentura entonces, dice como no ha comido todo el día no ha comido desde ayer ni todo el día no ha levantado pero, ¿qué? ¿cómo tenés calentura ahorita todavía? o ¿qué es lo que tenés? ¿frío? calentura ah no sé qué tenés calentura todavía eso ese es el ese es el la verdad, muchachos me has querido compartir con ustedes ya que ya que como estamos aquí en casa fuimos a hacer algo el día de hoy no estuvimos todo el día en la casa regresamos y supimos que nos comentaron ahí la mamá de Chuy y mi mamá que Chuy no ha comido dijeron Chuy está durmiendo todavía Chuy no se le ha levantado bueno vamos a ver Chuy qué está haciendo entonces ahorita nos encontramos con Chuy aquí en cama es nuestra cama de Chuy no más que como aquí hay menos ruido con la terraza entonces por eso se quedó Chuy aquí pero como digo esperamos que se mejore mañana que se mejore pronto ya que que tome su pastilla lo único que pedimos a Chuy que tome su pastilla para que mañana esté tranquilo puede comer puede caminar tranquilamente entonces nos vemos en otro video muchachos que Dios le ha indicado en ustedes la verdad vamos a esperar a que Chuy esté mejor mañana y también y que que tome su pastilla nos vemos hasta la próxima en otro video más en otra ocasión puede ser en otro en vivo vamos a presentar a Chuy y a los todos los del canal van a ser en vivo con ellos así que nos vemos hasta la próxima muchachos por ahí gracias por por compartir con nosotros gracias y a los que quieran suscribir pueden suscribir a nuestro canal estamos está la suscripción abierta muchas